Hola, estamos en una nueva entrega de Adola Virtual Centralina. Esta vez vamos a aprender cosas súper sencillas de Microsoft Teams. Primero, cómo enviarle un correo electrónico a todo tu grupo de personas dentro de tu equipo. Y segundo, vamos a descubrir qué son los canales. Entonces, ingresamos a nuestro Microsoft Teams. Tenemos aquí listados todos y cada uno de los equipos que tenemos formado. Entonces, para el tutorial voy a hacer un ejemplo aquí en el grupo 2 que tengo yo formado. Mira, mira. Ingreso al espacio del grupo y si tú ves aquí en la parte derecha, junto a las herramientas principales, existe una palabrita que se llama General. General piensa que es el espacio en el cual todos están ahí desde el inicio, ¿no es cierto? Este es un canal. Un canal que te permite ir colocando publicaciones, los GIFs. Aquí no se programan las reuniones, se colocan los links de Microsoft Teams, etc. Digamos que tú quieres enviar un correo electrónico a todo este grupo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde están las direcciones de correo? Si te vas a la derecha superior, ¿no es cierto? Junto a la palabra equipo encuentras tres puntitos y al darle un clic aquí te dice obtener dirección de correo electrónico. Vas a obtener la dirección de correo electrónico del canal general. ¿Sí? Dónde están todos ahí inscritos, ¿verdad? Entonces, mira, obtener dirección de correo electrónico. Piensa un poco el ordenador y se te genera algo, pues, que parece inentendible para nosotros. No te interesa, esto es hipertextual. Esto lo entienden las computadoras. Si tú le haces un clic, copiar. Ya está copiado, está en el portapapeles de tu ordenador. Bueno, entonces, siguiente paso, nos vamos a nuestro programa de correo electrónico. Yo tengo abierto aquí mail. Le doy clic a redactar nuevo mail, ¿verdad? Ajá, excelente. Y aquí pongo pegar. Entonces, mira, me aparece en lo cierto general, grupo 2, Facultad de Ciencias Médicas, Pablo Araújo. Si le doy un clic aquí en la flechita, me dice esta dirección de correo electrónico, que es lo que te decía, pues, antes de esto era, es código inentendible que vino del Teams. Me interesa que voy a enviar un correo electrónico al canal general de todo el grupo 2. Y aquí, por ejemplo, no olvidar la segunda sesión principal. La segunda sesión presencial. Entonces, voy a redactar el correo electrónico. No es cierto. Saludos, miembros del equipo G2FCM, Pablo Araújo. Para recordarles que mañana, lunes 20 de abril del 2020, tendremos la segunda sesión presencial del curso Aula Virtual Centralina. Les ponemos el horario también, vale la pena colocarles el horario. 20 de abril del 2020 desde las 08.30 hasta las 10. Listo. Y aquí ponemos saludos, Pablo. Y colocamos la firma, vale. Y entonces, no olvidar la segunda sesión presencial. Y pues le ponemos enviar. Le colocas enviar y se ha enviado a la dirección de correo electrónico de todos los miembros del equipo 2. Listo. Ya lo tenemos. Mira, entonces te aparece aquí, en la parte general, ¿no es cierto? En el cual, pues, les hace el recorderis de lo que hemos nosotros descrito. Como un correo electrónico para todo nuestro grupo. Pensemos que la herramienta Equipos de Microsoft Teams está pensado para trabajar en grupo con las personas. Una de las utilidades es hacer las videoconferencias, como son las secciones, las que nosotros estamos trabajando ahora. Pero esto nos permite dividir nuestro trabajo en varias partes para el equipo. Entonces, imaginémonos que dentro de este grupo, ¿no es cierto? Yo quiero crear otro canal, que no es de general. Sino, pues, quiero crear un canal para preguntas. Un espacio en el cual los miembros del equipo me van a hacer preguntas, por decirte algo. Entonces, yo me voy aquí al grupo. Los tres puntitos del grupo. Y tengo agregar canal. ¿Eh? Se me despliega esta ventana y pongo, qué sé yo, pregunte. Aquí, por favor. Descripción opcional, privada, accesible para todos los miembros. ¿Verdad? O podrías tú hacerlo accesible para un grupo específico de contactos del equipo. Bueno, aquí para todos los miembros. El canal general ya es accesible para todos. Pero si quieres decir solo una parte del grupo, pues, aquí está. Mira, y le pones agregar. Mira, agregando el canal, se pone a pensar. Y listo. Dentro del equipo, fíjate, vas a tener el canal general en donde están, ¿no es cierto? Todos los participantes, ¿sí? Mientras que en pregunta aquí, por favor, se nos abre otro espacio aquí de trabajo con opciones similares a las anteriores. Entonces, puedo aquí yo dejarles un mensaje a todo el equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este espacio se pueden dejar las preguntas sobre Aula Virtual Centralina. Las preguntas relativas al curso Aula Virtual Centralina. Y le doy un enter y ya se me publica aquí. Digamos que yo quiero enviar un correo electrónico a todo este canal. Recuerda que tenía la posibilidad de restringir el canal a solo ciertos miembros del equipo o en términos generales. Aquí, pues, me va a dar, ¿no es cierto? Fíjate, en la parte superior, derecha, los tres puntitos y le pongo obtener dirección de correo. Clic. Se nos genera la dirección de correo que, como les decía, es un código inentendible. Decimos, ¡ay, qué fea esta dirección! No te preocupes. Simplemente coges y le pones copiar. Se copia en el portapapeles de tu computador. Te vas a tu programa de correo electrónico. Redactas un nuevo correo. Le pones pegar y fíjate. Te pone primero el nombre de tu canal. Pregunte aquí, por favor, y en todo el grupo de FCM. Escogemos los direcitos de cual queremos enviar. Le decimos, por ejemplo, espacio para... Espacio para, ¿no es cierto? Sabemos esto que está molestando. Ya, muy bien. Y aquí, por ejemplo, espacio para preguntas. Generales. Generales. Listo. Saludos. Miembros del equipo. G2-FCM. He creado este canal en el Microsoft Teams para resolver las preguntas que se originen. ORIGINEN en el curso. Te habla Víctor Centralina. Pum. Saludos. Pablo. Y aquí lo colocamos, mira. La firma. Y enviar. En ese instante lo que se hace es enviar un mail a todos los que están en este canal. Entonces, el canal general es donde nosotros colocamos nuestras reuniones. Fíjate, me pregunto aquí, por favor. Y ya aparece, fíjate. Este es un post que lo hice de manera escrita. Y este es el correo electrónico que fue, que les llegó a todos los miembros del equipo. Listo. Entonces, esta es la utilidad de los canales. Y cómo puedes tú enviar un correo electrónico a todo tu equipo usando Microsoft Teams. Y ya está listo.